Yo te esperaba Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta no y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegarle Lejos, mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiar Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba Yo te esperaba Yo te esperaba Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro, soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo y el timbre de tu voz muerta de tu voz muerta de tu voz muerta y el timbre de tu voz muerta de tu voz muChris